Y a raíz de que se dispararon los precios de los combustibles en Estados Unidos, en Mexicali se ha incrementado la demanda de gasolina. Esto ha provocado el desabasto del combustible. Vea lo que está pasando ahí en Mexicali. De esta forma se dan las compras de pánico de gasolina en Mexicali. Automovilistas llegan con envases a llenarlos de gasolina ante un desabasto en algunas gasolinerías de la capital de Baja California. Un desabasto que empezó hace 15 días. Se les ha acabado el producto y ya no hay que vender. Sí, ya tenemos más de una semana con el desabasto. Estamos batallando por parte de... PM no ha tenido la capacidad de abastecer el producto a las estaciones de gasolina. Y por esa razón se quedan algunas estaciones sin gasolina. Y sumándole poquito a esto, al incremento de venta que tuvimos hace 15 días. Las largas filas se han registrado en decenas de gasolinerías de las 270 que hay en Mexicali. Según comentan los empleados de estas, así inician las compras de pánico. Nada más le puedo decir lo que comenta la gente, que no hay gasolina en algunas estaciones. Como siempre, como que entran en pánico, entonces dicen, no hay gasolina en algunas estaciones y voy a llenar el tanque. Porque, pues, me imagino que no se quieren quedar sin combustible y hacen compras de pánico, sí. Los usuarios se ven afectados y tienen que recurrir a otros métodos de compra. Como ahorita, miren, yo vengo a echar de la empresa, pues no hay problema porque se dicen. Pero yo le tuve que echar a mi carro más gasolina de la que le he hecho para la semana por lo que está pasando. ¿Qué está pasando? El otro día me tocó aquí por la calle Yugoslavia y Santa Isabel, unas largas filas y tuve que ir a las 12 de la noche y fui a echar gasolina. En Tijuana, la situación se ha tornado distinta. En California, el galón de gasolina cuesta casi 6 dólares, unos 120 pesos, 4.54 litros, lo que hace que los habitantes de Estados Unidos vengan a las ciudades fronterizas a abastecerse de gasolina. Sí, ha aumentado bastante. A pesar de que el aumento de gasolina ha sido considerable en nuestro país, los habitantes de Estados Unidos han venido constantemente a llenar sus tanques de gasolina, pues porque allá ha subido bastante la gasolina y pues el incremento ha estado más constante aquí con nosotros, con los estadounidenses, para llenar sus tanques de gasolina. Esto es benéfico para los empleados y propietarios de gasolinerías. Más combustible, más clientes. Dos realidades. Aumentan los consumidores en la frontera. Inicia el desabasto de gasolina en la región. Informo para Imagen, Yolanda Morales.